Hola a todos, soy la Edmontosaurus cupikensis, y hoy hablaré del Morkops. Es un extinto género de teráxidos que vivieron en el Pérmico Medio, hace 268 a 260 millones de años en el Urdiano, en lo que hoy es Sudáfrica. Ahora mi amigo Sinornitosaurus, hablará sobre las características del Morkops. Hola a todos, soy Sinornitosaurus mileni, y aquí hablaré sobre las características del Morkops. Eran comedores de plantas de complexión fuerte, y es posible que hayan vivido gran parte en el agua, como lo hacen los hipopótamos. Tenían cabezas cortas y gruesas y podrían haber competido dándose cabezazos. Las articulaciones de sus codos les permitían caminar con un paso más parecido al de los mamíferos en lugar de gatear. Sus restos fueron encontrados en la región de Karó en Sudáfrica, perteneciente a la zona de ensamblaje de Tapinocepalus. Los teráxidos, como Morkops, son sináxidos, los dominantes animales terrestres en el periodo Pérmico, que finalizó hace 252 millones de años. Los Morkops eran sináxidos dinocéfalos pesados, que medían aproximadamente 2,7 metros de largo. Tenían cabezas pequeñas con órbitas anchas y cuellos cortos de constitución fuerte. Al igual que otros miembros de Tapinocepalidae, el cráneo tenía una pequeña abertura para el órgano pineal. Debido a la comida presumiblemente pobre en nutrientes, es probable que tuvieran que alimentarse durante largos periodos de tiempo. La anatomía de los taxones les permitió abrir las articulaciones de los codos más ampliamente, lo que les permitió moverse en una postura más parecida a la de los mamíferos que otros animales en ese momento. Esto ayudó a transportar sus cuerpos masivos con mayor facilidad mientras se alimentaban, además de permitirles breves ráfagas de velocidad. También se ha propuesto que los Morkops eran posiblemente subacuáticos. Este animal compartió el hábitat con depredadores como el Licaenops, Titanosuccus, Pristerognatus, Anteosaurus y Innesuccus, también habito junto al Yonqueria, Tapinocepalus, Riebecosaurus, etc. Bueno, gracias por invitarme. No de nada, gracias por colaborar. Bueno amigos, dejen comentarios, puntúen y suscríbanse por favor. Unos saludos para... Tezca, Eustreptospondilus Oxoniensis, Richo-Petersi, Sinornitosaurus Mileni, Dakotaraptor Staini, Troodontails, Orcinus Orca, y Pantera Tigris. Adiós, y que Dios les bendiga a todos.